Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Put your hands up Oh, Feliz Navidad Feliz Navidad, prospero año y felicidad Sing it one more time I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Oh, Feliz Navidad Give me one more time Feliz Navidad Póspero año y felicidad Oh, y probando de rancón Te has perdido Oh, Feliz Navidad Póspero año y felicidad Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal Póspero año y felicidad Feliz Navidad Póspero año y felicidad Póspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!